Es considerar que debes invertir en publicidad. La publicidad es algo que te va a ayudar a darte a conocer. Evidentemente estamos trabajando con niños en este momento. Nosotros aquí en Caracas hemos tenido la suerte de que nuestra mejor publicidad han sido nuestros mismos testimoniales de madres y padres contentos con English for Kids. Pero cuando estás empezando en un nuevo territorio donde no te conocen, pues lo más importante es hacer esas inversiones en publicidad que tanto se necesitan. Puede ser el caso de aquellos emprendedores que se encuentran en el interior del país. ¿Cómo pueden apoyar a ustedes? Ustedes están en Caracas. ¿Cómo se ve el mecanismo para aquellos emprendedores que se encuentran en el interior del país? ¿Hay alguna diferencia? ¿Esa barrera geográfica importa? No, para nada. El apoyo al franquiciado es constante, esté aquí o esté en otro país, inclusive. Nosotros pues esa barrera ya no existe, yo creo, pues ahorita con la tecnología y con todas las maneras que debe comunicarse y de enviar cosas, pues no hay ningún problema. Nosotros pues estamos comenzando ahorita un proyecto en Valencia que se espera que comience para principios del próximo año, en el cual pues bueno, todo ha sido a través de, bueno, correos electrónicos, inclusive visitas a la ciudad de Valencia, porque eso no tiene mayor comunicación. Otra cosa interesante es la opinión, quisiera conocer la opinión, la experiencia, el gusto ha entendido con los niños. Sí. ¿Qué ha pasado? Un niño que entra, entiendo que es de los tres, ¿hasta qué edad? Bueno, ellos empiezan a los tres años de edad y bueno, tenemos nuestro programa, incluye hasta el quinto grado de educación primaria en las sedes propias que tenemos, ¿no? Para las franquicias comenzamos con cuatro niveles básicos, que son pues nursery, pre-kinder, kinder y first grade. Entonces nursery son los niños de tres años. ¿Cómo ha sido la experiencia en cada uno de esos bloques? Bueno, sí, bueno, como te digo, los testimoniales que hemos tenido de padres es que, bueno, les encanta venir a las clases de inglés, porque, bueno, eso es lo que nosotros pues tanto luchamos, ¿no? Que los niñitos quieran venir, porque no es lo mismo venir nuevamente al salón de clases que venir a un sitio divertido en el que aprendo cosas, pero juego y hago actividades diferentes. ¿Quién imparte esa educación en Indie for Kids? ¿Cómo está compuesto el tercer personal docente? Sí, bueno, nosotros tenemos la composición, son dos maestras por salón. Los salones son máximo entre 15 y 18 niños por salón. Y pues cada centro pues tiene su coordinadora y el personal de apoyo. Vamos a hacer una pausa para tener información útil y valiosa de TNO Traffics con el señor Henry Méndez. Adelante, Henry.